¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo estoy renovada porque hoy me hicieron un masajito en la casa y quería súper recomendarles. Estos días de bebé han sido súper agotadores. No porque mi gordito no duerma, sino porque demanda muchísimo tiempo en el día. Estaba rendida. Así que si se quieren hacer un masajito delicioso, de relajación, incluso masajes en pareja, lo pueden hacer con jaque porque es unos masajes súper, súper buenos. Bueno, me han preguntado muchísimo por los organizadores de mis zapatos. Les cuento que esto me está solucionando la vida porque los tenía ya uno encima de otro y eso obviamente los daña, los deteriora. Y quería contarles que los compré en Amazon, que es Full Logic, mi casillero, lo trae hasta mi casa. Y además quería recomendarles que abran un casillero con Full Logic. Es súper fácil, es gratis. Y si ustedes no pueden hacer la compra, ellos la hacen por ustedes. Así que es muy fácil, muy práctico y llega directo a la casa sin ningún problema. Buenos días, feliz domingo. Estos fueron los primeros zapaticos que usó Ian. Y ya se les quedaron. Y ahora le llegaron estos que son una edición especial en gamusa y tienen unos colores divinos. A mí me encantan porque les abrigan delicioso el pie, ni siquiera necesita ponerle mediecitas. Y hoy vamos a estrenar grises. Entonces ya él usó la talla de tres meses, de cero a tres. Hoy empezamos a usar la de seis. Y aquí la nueva edición son antidealizantes para los doce meses. Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes ya pensaron qué van a regalar el día a la mujer? Yo les quería compartir un dato. Imagínense que a mí me llegó esta cadena espejo en oro dieciocho kilates italiana de la joyería élite. Ellos me la entregaron con un certificado de garantía. Y lo mejor es que ellos además de que venden al detalle, también son mayoristas. Y si tú tienes joyería, tú puedes comprar tus joyas con ellos. Es 100% certificado. Así que si no tienen regalo para el día a la mujer, es una súper opción. Porque ustedes saben que a las mujeres nos encantan las prendas de oro. Así que ahí les dejo el dato. Hoy es domingo de cocina. Estoy preparando unas carahotas, unos frijoles negros. No sé cómo le dicen a ustedes. Están muy antojados de hacer unos frijoles negros. Nunca los he preparado, pero me lo invento. Le puse costillo comada, chorizito. Porque este es el año que va a llevar mi mañana. Y estamos todos preparados. Entonces voy a hacer un panico desde ya. Y hoy vamos al momento de aquí. Me daño que estoy ayudando con esta tarea. Mientras yo devolí para la... Pues hola. Legal, gracias por la participación con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.